Hola holísticos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro nuevo video. Mi nombre es Kemba y me encuentran en todas mis redes sociales como holistic.com Hoy me gustaría abordar el tema de que somos cíclicos y cómo deberíamos de prestarle más atención a eso porque sería muy beneficioso para nuestro día a día ya que en toda nuestra experiencia y nuestro día habitual se manifiestan las cosas de forma cíclica. Por ejemplo, en la mujer cuando menstrua y a su vez en la etapa de la evolución y todas las demás es de forma cíclica, siempre sucede de la misma forma, siempre cambia el ciclo de la luna o cambia el ciclo de los planetas, pero siempre sucede en un ciclo que se va repitiendo, modificando ciertas energías que nos puedan acompañar en ese momento. Otro ciclo que se manifiesta habitualmente son los días de la semana Lunes, martes, miércoles, hasta el domingo, eso es un ciclo que se repite Toda la semana se repite el mismo ciclo Lunes, que es el comienzo de la semana, es el día en que tú manifiestas manifiestas o creas algo o decides qué es lo que quieres hacer en esta semana Durante los siguientes días lo empiezas a accionar, empiezas a buscar la forma de poder hacer eso que el lunes decidiste hacer Y así los días continúan hasta el viernes, que ya uno como que llega más al cierre de esa manifestación, de esa realización El sábado ya uno es como que observa todo lo que fue la semana y qué hice y qué no hice y qué me faltó o qué puedo cambiar Y a su vez el domingo es la conclusión de esa observación En donde dejas lo que te sirvió y en donde quitas lo que no te sirvió Y empiezas a pensar qué es lo que quieres manifestar en el comienzo de la semana Eso es un ciclo Más allá de que lo hagas consciente o inconsciente Todos los ciclos suceden igual Porque somos seres cíclicos Todos, así como la mujer tiene ese ciclo bien marcado o más visible El hombre también tiene su ciclo Solamente que es más sensitivo y no tan visual El hombre tiene que llevar más su atención a lo que son, a lo que es el sentir Porque lo masculino y lo femenino Lo femenino es más sensitivo Lo masculino es más de accionar, de ir, de hacer Por ende, el femenino que menstrua Es como la acción de ese ciclo Lo siento así Y en el hombre, en el género masculino El que no menstrua Tiene que conectar con su energía femenina Que es el sentir todo ese ciclo Más Más sensitivo Más de observar Que de ver o accionar Otro ciclo Que se presenta muy marcado Son las estaciones del año Invierno Primavera Verano Otoño Todos estos cumplen una función No son así porque sí Más allá de que la naturaleza es maravillosa en esas etapas Pero todos cumplen su función Que nos acompañan en nuestros procesos y en nuestros ciclos Por ejemplo La primavera Es la manifestación Es la creación Es el realizar El florecer El Como empezar a crear y al realizar El verano Como más energía Más caluroso Más acción Más Más afuera Más externo Es el momento de accionar Todo lo que floreció Todo lo que manifesté Todo lo que decidí Que quiero hacer Lo acciono Entonces El verano es eso El otoño Es observar Observar O Como ya Ver esa acción Que ya tomé Y el invierno Es como Dar una recapitulación De todo ese proceso Y qué es lo que me sirve Qué es lo que no Qué es lo que podría cambiar Qué es lo que no Esto me gustó Esto no me gustó Esto me sentí así Esto me sentí allá Y ahí es cuando vienen todas las emociones Por eso el invierno A veces Es como un poquito más duro Emocionalmente Sentimentalmente Porque es toda la observación Porque es toda la observación De todo eso Que viviste En las otras etapas El invierno Es como que te dice Bueno Sentate en el sillón Tapate con una mantita Y vamos a observarnos Y vamos a ver Qué de todo eso Queremos mantener O qué de todo eso Queremos liberar O qué de todo eso Queremos transformar Y todo esto Es beneficioso Tenerlo en cuenta Para lo que queremos crear Si tenemos metas anuales Un año, dos años O lo que sea Tener en cuenta Las energías De las estaciones O las energías planetarias Que hay en unos planetas Que sus ciclos son De 6 a 18 meses Por signo Por ende Es un ciclo en un signo Un ciclo en otro signo Y eso va cambiando también Entonces eso Al tener metas O planificaciones O cosas que quieres crear Tanto externas Como internas Porque puedes tener Una meta anual Internamente De crecimiento De cambio De lo que sientas Te ayuda a tener en cuenta Este ciclo Porque te ayuda A ser compasiva Y a entender Que más allá De la acción Y la decisión Que estás tomando Hay energías Que te están acompañando También Y tenerlas en cuenta Te pueden hacer Potenciar Esas metas O a su vez Como Te pueden un poco Bloquear Entre comillas Porque sientes Que no estás Haciendo lo que realmente quieres O Porque no estás saliendo Como tú quieres Y en realidad Es porque No estás teniendo en cuenta Esas energías Que te están acompañando Que inconscientemente están Pero conscientemente No las ves Entonces Tenerlas en cuenta Es muy Muy poderoso Porque depende En el planeta Que esté en el signo Es la emoción Que te va a acompañar En ese transcurso Si está en un signo De agua De seguro Tus movimientos Van a ser mucho Más sensitivos Más Un poco más dramático Más intenso O si están en un signo De aire Quizás Vas a tener Muchos cuestionamientos A nivel mental O vas a ser Más expresivo A nivel habla Si es un signo De fuego Vas a ser Más impulsivo Vas a querer Accionar más A Arriesgarte más A Vivir un poco más Tal vez Ahora Si lo llevamos Eso sería Como tenerlo en cuenta Para tus Movimientos O transcursos Más macro A lo micro Es Observarte En el día a día Como lo es El ciclo de la semana ¿Qué luna Hay hoy? Por ejemplo Creo que hoy Hay luna Creciente Entonces En esta semana Esta Esta energía Me va a ayudar A Querer Crecer En diferentes Ámbitos Ya que la luna Nueva Me ayudó A manifestar Que se terminó Ayer o antes de ayer La otra semana Yo hice Como Ese Transcurso De manifestación De creación Ya sea inconsciente O consciente Porque la energía Influye igual a nosotros Entonces Al serlo consciente Esto se puede empoderar Entonces Tener en cuenta La energía Que tienen Los días De la semana Más El ciclo lunar Como puede Ayudarnos A nosotros Es mucho más poderoso Y más Liviano Para nosotros Porque una cosa Es tener en cuenta Solamente el foco De nosotros A Usar a favor Una energía Que nos acompaña Durante la semana Más un ciclo lunar Eso puede ser Eso puede ser Muy liviano Muy Muy suelto También Y quizás Soltar un poco El control O creer Que tienes Todo bajo control Y en realidad Es como que Todo fluye Y si tú fluyes Con eso Es muy enriquecedor Eso en lo micro Te ayudaría un montón En el día a día Ya sea para tu trabajo Para vínculos Cualquiera sea Amistades Amorosos Familiares Laborales No sé En general Y bueno Y después Más en lo micro También Cada uno Cada ser Cada género Observarse Cómo Cómo su ciclo Se Se mueve Durante el mes El mes O 28 días Algo así 28 días O 29 días El hombre Creo que son 30 días Su ciclo Y la mujer Varía así En 29 28 O 21 Algo así No estoy muy segura Porque va variando Depende Depende La persona Pero tener eso En cuenta También nos ayuda Mucho Internamente Porque a veces Decimos Uy otra vez Me siento así Yo esto ya no Lo transité Ya no lo entendí Ya no lo solté ¿Por qué me sucede De vuelta? Y es porque El ciclo Se sigue repitiendo El ciclo Siempre se repite Constantemente Lo que cambia Son las experiencias O los momentos O las situaciones O las personas Y a su vez Tus propias herramientas Que has creado A lo largo De tu vida No vas a tener No vas a tener No vas a tener La misma reacción Por ejemplo En una pelea Cuando eras adolescente A hoy Que quizás ya sos Un joven adulto O un adulto O ya Un adulto mayor No vas a tener La misma reacción Porque a lo largo No te frustres No te frustres O frustrate Pero tomate El tiempo De ser compasivo Y empático De que el ciclo Siempre se va A repetir Los procesos Siempre se van A repetir Porque para eso Están Para que nosotros Creemos herramientas Y podamos usarlas En nuestro favor Y a lo largo De nuestra vida Para poder Ir evolucionando Porque estos ciclos Nos acompañan A evolucionar A crecer A encontrarnos A conectar Con nuestra verdadera Esencia Y lo que nos agrada Y nos hace sentir Maravillosos Bueno Así que Este fue el video Espero que les haya gustado Me dice Muchas veces En el video Así que creo que Me resonó mucho Más allá De lo que estaba compartiendo También me lo estaba Recordando Y compartiendo a mí Porque a veces Uno se olvida De todos estos Tránsitos Y estos Estos movimientos Tanto internos Como externos Me volví a erizar No sé si se ve Pero me volví a erizar Así que Bueno Gracias Gracias por Por escucharme Gracias por esta charla Si Si te gustaría Compartir algo Y escribirlo En los comentarios Podemos charlar Un poquito Y nos vemos En el próximo video Que tengas Un maravilloso día Y Que seas espléndido En cada reflejo Que te puedas ver Y nos vemos en el próximo video